Y ella me lo abandonó, ella no quise, me dejó, me abandonó en la casa con los muchachos, para traer la discoteca, con los gringos, con esos hombres, y ella se murió en un mutellano, y ella se mudó, y vive en la ciénaga, y me dejó con los niños, pero ella lo tiene mal casado a la niña, pero el fiscal me lo dio, y la niña estaba enferma, y me dijeron que tienen que buscarla para atenderla, y fui a buscarla para atenderla solamente, y ella fue a atenderla a la niña, después me la robó, cuando vine a buscarla era un niño, y ahora estoy en la policia con todos mis papeles, me dien papeles para que le ponga pensión a ella, y la niña no quiere estar con ella, es verdad mamá que tú quieres estar ahí conmigo. ¿Qué tiempo tienen ustedes separados? Tenemos como nueve meses, mamá. ¿Dónde está ella en este momento? Ella en este momento ahora mismo está con un gringo andando en la playa con los hombres, no está ahora, porque la niña estaba trancada de una vecina y me lo entregan, vengo de Montellano a buscarla en una casa en la ciénaga, una vez en los trancos con llaves, y llegué con mis papeles, y me lo entregan con los papeles. ¿Y el otro hijo de usted? El otro hijo está con la hermana mía que me está ayudando, porque a mi hijo me me grabé, y yo quiero a mi hijo. ¿Pero tú tienes al lado del otro, un niño de mí? Sí, a los dos, uno de dos años, y ella tiene seis años. ¿Por qué tú estás llorando en este momento? Porque yo no quería a mi hijo pasar así, quería que viviera con su madre y su padre, pero ella no quiere coger cabeza, lo abandonó, y no quiero que, ella no tiene a nadie que cuidarlo, ella lo está haciendo que le pase daño, y yo quiero a mis hijos, por eso que me salió agua. ¿Qué te dijo el picar a ti cuando tú fuiste? Estaba con mi hermana también, y le dijo el fiscal, dijo el hermano mía, no, entregase, ella puede cambiar. El fiscal me dijo, aquí en la República, estamos en la República Dominicana, aquí estamos hablando de los trabajos, trabajamos por ley, que si ella lo está matando, ella lo puede tener, es el padre que lo puede tener, que ella pague una pensión para ayudar con los niños, que lo tengas tú, porque tú eres tú que quieres a los niños, porque la hija quiere estar conmigo. Es verdad que tú quieres estar conmigo, mamá. ¿Y tú estás dispuesto a atenderlo? A tener mis hijos hasta la muerte. ¿Tú no has hablado con la madre de ella? Ella no quiere nada, no quiere coger cabeza, no quiere nada, cuando yo le explico, ella no quiere eso, ella la roba, es que la gente lo está ignorando, como tú eres tan joven, como que tú eres tan joven para estar hablando, para estar diciendo, para estar diciendo vainas, para estar explicando. ¿Es cierto que ella copiaba a los niños? Sí, le dio con un vaso, que le metí nueve, nueve puntos de la cabeza, le dio con un vaso. Maitratada, golpeada y todo. ¿Pero realmente qué ustedes van a determinar? ¿Tú qué dices? Porque ya la fiscalía terminó algo. ¿Qué es tu...? Ahora yo lo que quiero, que si Dios quiere, que se puede poner la pensión a ella, que me ayude. Más nada. ¿Qué trabaja? Sí, yo concho, se dice concho, yo no se voto concho. ¿Y ella vive, tú dices que ella vive en la ciena? En la ciena. ¿Ya vive solo ahí? No, con muchas mujeres, muchos pueblos, muchas mujeres, que son amigos, muchas mujeres. ¿Qué tiempo teníamos ustedes? Teníamos siete años, la tragedia de Haití. En un campo hice de todo, la niñez, trabajé, fue y sé, piqué concreto, sangre y todo. Pero como quiera me abandono con los muchachos. ¿Pero dos hijos ya tienes un tuyo? Sí. Pachetina Pie, Pachetle Pie, y yo soy Luis Frido Pie. ¿Ella es la más grande? Ella es la más grande. ¿Cuántos años tiene ella? Seis años. ¿Y el otro niño? Dos años. ¿El nombre de ella cómo es? Pachetle Pie, es un varón cibre. ¿El nombre de ella? De ella, Linda Pizeme. ¿Y el tuyo? Luis Frido Pie. Muchas gracias. Ok.